Y ahora les introducimos al mundo de Trópolis. En el Valle del Zalabín hace un proyecto cuanto menos ambicioso y que pretende poner en valor toda la cultura antigua de la zona a través del turismo etnográfico. Trópolis pretende ser un centro de recuperación y difusión del patrimonio etnográfico de la comarca de Guadix, alrededor de cinco representaciones fundamentales del patrimonio de la comarca. El pan, el vino, el queso, la artesanía y el trogloditismo. Entre sus objetivos figuran el contribuir a la consolidación cultural de los habitantes del territorio, mejorar la calidad de vida de la población desarrollando equipamientos para el acceso a la cultura, el reconocimiento del propio patrimonio y el ocio, además de desarrollar y consolidar un destino turístico diferenciado en la comarca de Guadix. Este jueves hay prevista una conferencia de prensa en la que los responsables del proyecto nos explicarán más a fondo esta maravilla de nuestra comarca.